Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui Llegué el Efermallo, a los novios yo vi La misa termina, los novios ya se ve No quiero creerlo, esa novia es mía Todos quieren su cariño, todos quieren casarse Con la dulce voz del amor, Elena Tapia Tu encantadora huonca La que te roba el sueño, la que hace vibrar a tu corazón Papi, papi, amorcito te decía, y tú muy conjunto lo creías Ay, mírate con su gorda billetera, todas las chiquillas te perseguían Papi, papi, amorcito te decía, y tú muy conjunto lo creías Ay, mírate con su gorda billetera, todas las chiquillas te perseguían Papi, quiero un carro, te decía Papi, quiero un collarcito, te pedía Papi, quiero un celular, te decía Papi, que yo solamente te quería Papi, quiero un carro, te decía Papi, quiero un collarcito, te pedía Papi, quiero un celular, te decía Papi, que yo solamente te quería Papi, papi, amorcito te decía, y tú muy conjunto lo creías Al mírate con tu gorda billetera, todas las chiquillas te perseguían Papi, papi, amorcito te decía, y tú muy conjunto lo creías Al mírate con tu gorda billetera, todas las chiquillas te perseguían Papi, quiero un carro, te decía Papi, quiero un collarcito, te pedía Papi, quiero un celular, te decía Papi, que yo solamente te quería Papi, quiero un carro, te decía Papi, quiero un collarcito, te pedía Papi, quiero un celular, te decía Papi, que yo solamente te quería ¿Cómo te brilla en los ojos cuando ves mi billetera gruesa? ¡Ay, santiagera interesada! ¿Tú qué dices? ¡Jesús, chiquillanqui, esposa! ¡Cinca y ufanqui! ¡Así, así, así! Todas se fueron y te dejaron Billetera limpia y sin dinero ¿Dónde están todas tus mujeres? Papi, que tú quedaste abandonado Todas se fueron y te dejaron Todas se fueron y te dejaron Billetera limpia y sin dinero ¿Dónde están todas tus mujeres? Papi, que quedaste abandonado Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo goza José Chuque Y su linda esposa Giovanna Chiquillanqui Una vueltecita, otra vueltecita Pero con ganas, con ganas Ay, Elena, Elenita Con tus canciones ¡Alegras a mi corazoncito!